Aquí se van a ver los acordes en el piano virtual Sol, Sa Do Sol La menor Fa Fa Do Do, Re menor, Do Do La mano derecha en el piano virtual Sol Re menor La segunda parte La menor Sol Do La última parte Fa Mi menor Re menor Do Si menor Fa Sol Do 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 Am Si menor Si menor Acordes con piano virtual Do 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 Gracias.